Hola, bienvenidos a su canal. Hoy te presento qué es un cartel y sus características, así como también cómo hacerlo. Comencemos. ¿Qué es un cartel? Podemos definirlo como un medio estático y visual. Que tiene como propósito comunicar ideas o mensajes que sirve de anuncio, para difundir una información, o promocionar un producto o evento. El cartel evolucionó en la segunda mitad del siglo XIX. Por ello el cartel se convirtió en un ecodivulgador de cada uno de los estilos plásticos predominantes en cada momento. La función del cartel es destacar visualmente un anuncio o un mensaje. Su objetivo es captar la atención del público que está en movimiento. En ese sentido, un cartel debe presentar información relevante y gráficamente llamativa. Características de un cartel. Considera que debe cumplir por lo menos con tres elementos esenciales. Llamar la atención. El objetivo del cartel es crear impacto, atraer visualmente por su diseño gráfico, por los colores y por el mensaje que intenta transmitir. Balance. Gráficamente un cartel debe presentar un correcto balance de todos los elementos que contiene. Debe evitar la saturación de imágenes y procurar que el texto contraste con el color del cartel. Comunicar. Los gráficos, fotos y textos deben representar una línea de comunicación, que permita al ojo humano y al cerebro ir de un punto de información a otro. Esto origina movimiento y dinamismo. Los puntos de información no son colocados accidentalmente sino que son creados por el diseñador para influir en el lector. A grandes rasgos existen dos tipos de carteles. Cartel informativo. Es el tipo de cartel que está planeado para comunicar eventos, conferencias, cursos, reuniones sociales, espectáculos, etc. Cartel formativo. Se utiliza como un medio para propiciar el establecimiento de hábitos de higiene, salud, limpieza, seguridad, orden, etc. También se usa para propiciar actitudes de confianza, actividad, esfuerzo, conciencia, etc. ¿Cómo se hace un cartel? 1. Delimita el tema del cual vas a realizar el cartel. 2. Recopila e investiga, busca información acerca del tema que vas a desarrollar. 3. Analiza la información, toma ejemplos, llénate de ideas. Sé creativo, conceptualiza tu tema. 4. Realiza un boceto gráfico que responda a las siguientes preguntas. ¿A quién va dirigido? ¿Qué idea básica y fundamental desea comunicar el cartel? ¿Cómo lo presento? 5. Con base en estos elementos se debe elegir el color del texto, el cual debe tener contraste con el color de fondo. Si el fondo es oscuro, utilizar letra clara y viceversa. 6. Cuanto menor sea el contenido, mejor, y si tiene que aparecer mucha información, intente que los datos sean gráficos y sintetizados. Eso es todo, te invito a que le des manita arriba si es que te ayudo. Hasta el próximo video. Suscribirse. Suscribirse. Gracias por ver el video.